La verdad que perder el partido te deja un masador de boca porque yo creo que hemos competido bien, igual nos ha faltado algo de velocidad en la circulación de balón o terminar más jugadas, pero bueno, creo que en línea general se ha competido bien, pero bueno, era un partido sabíamos que complicado por lo que se juega en la Morevieta, que jugarse el descenso es una situación muy complicada, pero teníamos que igualar en competitividad y en actitud y yo creo que el equipo lo ha hecho, es verdad que bueno, nos ha faltado mejor algo más de fútbol, algo más de velocidad en la circulación de balón, pero es una pena porque creo que hemos tenido dos ocasiones muy claras que han sido la de Teto, la primera parte, la de José León también, justo al del descanso, más el palo, creo que era un partido para llevarnos algo a casa. Sí, por supuesto, contento por volver a jugar, por volver a jugar en liga, obviamente un sabor muy agridulce por perder este partido, tenemos ganas de seguir ganando en casa, que al final, aunque no nos juguemos ya nada, sobre todo en clasificación, pero sobre todo nos jugamos mucho individualmente y colectivamente, y al final defendemos un escudo, defendemos una ciudad, defendemos una afición y hay que dar siempre el 100%, sobre todo por ellos y por nosotros, ¿no? Y eso es lo que haremos hasta el final de la temporada, obviamente hoy pues te vas con un sabor un poco agridulce, pero bueno, tenemos dos partidos y ojalá pues podamos conseguir dos victorias. Vamos a ir al máximo a ganar a Burgos y después el siguiente aquí en casa para terminar bien la temporada, es muy importante yo creo terminar con un buen sabor de boca, terminar compitiendo al máximo, que como he dicho, nos jugamos mucho todos individualmente y colectivamente, porque al final estos partidos también son importantes, tanto como los del principio, entonces, como bien dices, tenemos que defender un escudo, defendemos una ciudad, entonces hay que ir al máximo y ya por ellos y por nosotros. Un poco contrariado por lo que tú dices, el resultado no ha sido positivo, pero claro, personalmente ha sido un camino muy largo para poder volver a tener minutos y bueno, para mí es muy gratificante poder volver a jugar aquí en el estadio con la gente y sobre todo también para mi familia, mis amigos, que son los que más han estado conmigo, igual que el cuerpo médico, el cuerpo técnico y los compañeros y nada, sí, contento por volver y espero que las lesiones me respeten. Al final no es lo mismo los entrenamientos que los partidos, es verdad que las primeras acciones me ha costado un pelín coger el ritmo, esa velocidad que te da la competición, pero bueno, me he ido encontrando un poquito mejor, he ido haciendo lo que sé, un poquito más seguro y a partir de ahí he ido creciendo y me he encontrado bien, que es lo positivo. El equipo ha competido, sabíamos que si no lo hacíamos con un rival que se está jugando la vida, pues nos iba a costar mucho, nos iban a poner las cosas muy difíciles, así ha sido, ellos han aprovechado la que han tenido, ese penalti ahí se lo han encontrado, de resto tampoco creo que nos hayan generado muchas ocasiones y sin embargo nosotros hemos generado alguna ocasión sobre todo para empatar el partido y por qué no haberlo ganado. Es una pena que se está acabando ya para mí porque son pocos partidos para poder coger el ritmo, pero bueno, voy a intentar aprovechar lo que pueda dar el míster, también depende de cómo vayan los partidos y demás, pero tenemos que ir con la idea de Burgos y luego Valladolid en casa para terminar lo mejor posible, que este escudo cuando nos ponemos esta camiseta así lo requiere. Son los que han sufrido conmigo, ya no solo esta lesión sino la anterior, son con los que más tiempo he pasado, con Gerard y con todo el cuerpo médico, la adaptación, todo, y con los compañeros y el cuerpo técnico que es con los que han estado conmigo en general y sobre todo también al club y a toda la afición que es verdad que estaba metido en el partido pero he escuchado esos aplausos y para mí es muy importante. Gracias por ver el video.